En ese intento de internacionalización de nuestra economía y de que sirvamos como hub en torno al entorno africano, sobre todo con dos asuntos muy concretos, los tratados bilaterales de la doble imposición, unidos a los visados, y hemos quedado en que se va a realizar un trabajo con la Dirección General de Consulares y el propio Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, después hemos hablado en la estrategia de las regiones ultraperiféricas, tenemos la gran ventaja que él fue responsable de los asuntos europeos, con lo cual conoce perfectamente la condición de Canarias como región ultraperiférica, y hemos trabajado bastante en el fortalecimiento de ese papel y en la unidad RUB, la posibilidad de contar con algún experto en el que vamos a tratar de buscar a la persona con el perfil idóneo para poder tener siempre esa patita de que en todos los asuntos que se trate de la Unión Europea, pues que hay unas regiones ultraperiféricas que tienen unas especiales circunstancias y que tengan que ser tenidas en cuenta. Hablamos también de que en las finales de año vamos a tener en Guayana el testigo del traslado de la presidencia de las regiones ultraperiféricas, que le va a tocar a Canarias en este caso ostentarla, y veíamos la posibilidad de modular la agenda del ministro para que esté allí, en esa entrega de testigo. Hablamos también en este caso de los efectos del Brexit sobre, en este caso, Canarias, el turismo y las principales consecuencias que pueden tener. Y por otro lado también manifestamos la intención de que Canarias pueda intentar presentar una candidatura a esa cumbre España-África que previsiblemente se celebrará a finales de año. Nuestra fecha está en una fase muy embrionaria, con lo cual es cuando hay que coger los asuntos, porque saben que tenemos casi África, está en las palmas de Gran Canaria, en este caso la isla de Gran Canaria. Tenemos una línea marítima, Tarfaya, Porto del Rosario, que próximamente se pondrá en funcionamiento. Y además tenemos una compañía aérea que está teniendo más de 15 vuelos semanales con África en ese intento de que Canarias sea una plataforma para el desarrollo, sobre todo, de la África Occidental.